Un túnel es una entrada, un respiro y una aventura Yo como los cicatras soy un hijo de la luna Lo que digan del graffiti me la suda Preferí el mundo del tren que ponerme ciego a pirulas Una noche, un día, un momento Cuando pinto chapas, cuando yo mejor me siento Una vía sin sentido, un apartadero Mi mijo tira grandes frases que te dejan ciego Quiero dejar esto y no puedo Llevo varios días sin pintar y estoy que muerdo ni duermo Mi cuerpo no resiste, los años te hacen viejo tío Ya no eres el que fuiste, fuiste El cielo está nublado pero a un grafitero no le para el tiempo Esto lo vigila un furao pero ya estamos dentro Miento, si niego estar enfermo He corrido tanto en túneles que ya ni me acuerdo El vídeo que ves en tu tele Si pintas en un saco corto ya verás como te huele Antiguo grafitero fue el muelle Y mi deseo es pintar en la corchera de Arguelles Jugamos por la noche como niños Intenté pintar en tu ciudad haciéndome novillos En algún marrón me deje los brillos He corrido tantas veces que me duelen los tobillos Cuantos viajes hechos para nada Cientos de ciudades en el mapa visitadas Los treneros dan patadas ¿Quién te para? Después de que dicen que los maderos te disparan Cuantos viajes hechos para nada Cientos de ciudades en el mapa visitadas Los treneros dan patadas ¿Quién te para? Después de que dicen que los maderos te disparan Saca siempre lo que lleves dentro cuando corras Sin linterna en un túnel normalmente te esmorras Llevas pintando horas Pero no veas que ganas de cogerte tienen esos porras Pedirás socorro en un momento tan intenso Si te vas con foto después de un marrón Te vas tan contento Siento no decirte el sitio donde he pintado hermano Ya lo he dicho alguna vez y por decirlo lo han quemado Anda listo en este mundo te la dan Nosotros solo pintamos no nos inmolamos como amigos de Sadat Andan en los túneles porque se aburren Entra siempre con cuidado pa' que no te escuches Cuantos momentos me sentí atrapado Cuantas triunfadas AKS mis hermanos Quizás para ti mi estilo es malo Pero si triunfamos nos cagamos para el vano Andamos por cocheras como Pedro por su casa Y si pintamos es porque insistimos dándoles la brasa Palancazos en masa son las ruinas Si no vete a hacerte uno y ya verás como te pillan Los que queman se les denominan niños terilla Porque queman los sitios yendo varias veces heridas Los ojos se me iluminan cuando pinto Grafitero 100% de lunes a domingo Cuento lo que pienso, lo que vivo y lo que hago ¿Quién quería fama? Hijos de puta Presten atención, podría decirse que controlo 4 and 3 and 2 and 1 Oh my god Cuantos viajes hechos para nada Cientos de ciudades en el mapa visitadas Los treneros dan patadas ¿Quién te para? Después de que dicen que los maderos te disparan ¿Quién te va a dar? Tienes con mi ¿Quién te va a dar? ¿Quién te va a dar?